No entiendo que tiene Jackie que no tenga yo... Bueno, ella tiene unas curvas que... ¡Yana! ¿Qué? Oh, lo siento, Tablita Oye, Marco, ¿sabías que mi mamá saldrá en la tercera temporada? En serio, genial, me encantaría conocerla Sí, acerca de eso, quería pedirte un favor Claro, lo que sea, Tom ¿Podrías, cómo decirlo, no ser chipeado con mi mamá? Apoyo esa petición ¿Qué? ¿De qué están hablando? En serio, Marco, necesitas comportarte en la siguiente temporada Lo siento, Marco, pero estoy de acuerdo con todos ¿Tú también, Star? ¿Qué está pasando aquí? Mira, bro, conozco tu reputación y creo que eres peligroso Puedo confirmarlo, Marco es una bestia ¡Hey! ¿Cómo te metiste a este chat, Kikapu? Pensa en nuestros sentimientos, Marco ¡Esto no es un anime, te paren! ¡Contrólate, Díaz! Voy a terminar esta conversación Marco, solo para que lo sepas No tienes que controlarte conmigo ¡Oh, Dios, Star! ¡Qué screenshot! ¡Esa fue una gran aventura, Marco! Aún no puedo creer que derroté a las fuerzas del mal ¡Derrotamos a las fuerzas del mal, Star! ¡Claro, claro! Pero yo llevé la mayor parte ¿Sabes una cosa? Me alegra que estés a salvo, Star ¡Marco! ¿Por qué ahora finalmente podremos regresar a la Tierra y las cosas volverán a ser como antes? ¡Yay! ¡Sí! ¡Yay! Y eso es todo, mis pequeños sinvergüenzas Antes de irme, quiero hacerles una pregunta A ver qué tan buenos son para las adivinanzas ¿Qué animal ven aquí? Lo sé, lo sé Es muy difícil, pero quiero ver sus respuestas en la caja de comentarios ¿Eh? Y ahora sí, vamos con los suculentos saludos Para Escopeta de Oro Para Camelina Maldonado Para María de los Ángeles Para Alvixverse Para Yadiel González Para Leonardo Gallegos Para Todd War Para Jesús Comic Para Cataxprog Y para CMD Juegos Y muchas gracias por ver Y muchas gracias por ver este video Recuerda, darle a like y suscríbete Y si el video realmente te gustó, compártelo Eso me ayudaría mucho ¿Quiere un poco de whisky, señor? Por supuesto que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!